El diablo y yo hicimos un convenio y le pedí que tú me quieras mucho a cambio de que cuando me quisieras yo, yo le entregaba el alma entera pero a pesar de ser tan viejo el diablo se le olvidó pensar con la cabeza pues al mirarme tú me entregaste el alma y el pobre diablo se muere de tristeza que esta verdad resulta una ironía que nos uniera al diablo vida mía y no podré borrar de mi memoria que por el diablo conocí la gloria Esta verdad resulta una ironía que nos uniera al diablo vida mía y no podré borrar de mi memoria que por el diablo conocí la gloria Conocí la gloria Conocí la gloria